Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan Félix González de Yatahuité del Norte, San Pedro. Hoy, en el Día del Poeta Paraguayo, agradezco infinitamente al amigo José A. Monín por invitarme a participar de este festejo virtual homenaje a todos los poetas paraguayos. Donde quiero expresar mi pequeña inspiración a uno de los poetas más popular del Paraguay. Me refiero a Emiliano R. Fernández y dice así. Emiliano R. Fernández, Tapichacatupuru, Paraguayra Uteeba, Ojaíba, Ñepotú, Ñaneretájakuñame, Omaçáñezerú, Taháéopatendápe, Omeenvapúarorú. Baepurururiponá, Maracasánguí, Ojaíba, Ñenya nembaguarába, Ojocañá necorazón. Oiputágui, Turpapé, Maumabeba, Atayiko, Aníteikoñamboepe, Ñandeahoípe, Ñandeahoípe, Ñaró. Ñandúdes, Emiliano R. El peor es seco ape y antes se vea llapo, porque el mico cuate ape Emiliano Marándezco para guayra el teba, tajo orenia en el corazón. Emiliano R. Fernández, este reíma en Arandú, a muerte en Aruguay, oño jeba en Borajú, omoñe en Oyuhubeba oma saibokunu un, upebare se ni awi, koñe emi hendupu. Awi añe te rape, a hendu wo retamaitei, Emiliano R. Hupape oma saiba akaraí, ha ewi mene uvape, vut awi okukuirei, ha purajei marascape, ya hui akena abei, ape vente ma purajeita, na hi an ipukura sa, a hendu wo señe acuape, pe eme ambo jasa, Emiliano R. Fernández, daipori hae ishawa, oja iba añe te jabe, buen hará o paisahua. Lo traduje también al español para que todos puedan entender, y dice así, Emiliano R. Fernández, hombre habilidoso, hijo del Paraguay que escribe mucha poesía, a la mujer y a la patria, los versos más ingeniosos, llevando a todas partes una paz y armonía. La cuerda de la guitarra convierte en arpegios, con melodiosos sonidos rompiendo el corazón, deseando que vivamos con amor y sin exprecio, que nunca llegue el día de la desdicha y desazón. Escuchando sus canciones, lo sabremos de todo, hasta ha ido a la guerra, a luchar por el país, y así entre matorrales, escribiendo a su modo, la verdadera historia, en versos puros a relucir. He oído muchas cosas escritas por Emiliano, por eso en esta copla, invocarlo yo quisiera, unos versos a Emiliano, para tenerla a mano, y saber un poco más la historia verdadera. Emiliano R. Fernández, extremadamente sabio, desde el fondo de su alma, derramando el amor, halagando cuanto pueda, con ternura de su labio, para él, desde mi alma, esta humilde inspiración. Al escuchar los saludos, me siento emocionado. Homenaje a Emiliano, que brinda la humanidad. Él, aunque esté en el cielo, la alegría ha suscitado, con guitarras y arpegios, brindemos felicidad. Hasta aquí llego mi canto, para no dilatar de más. Lo que siento en el alma, a todos lo digo aquí. Un poeta como Emiliano, difícil es encontrar, que escribe de todo un poco, los versos más sutil. Gracias, amigos.